Con su veña, diputada presidente, muy buenas tardes, quintanarruenses, compañeras y compañeros. Quiero agradecer desde esta tribuna de la Casa del Pueblo la presencia del ciudadano Roberto Guzmán Rodríguez. Él es el presidente de la Red Positiva por Quintana Roo. Es una asociación que todos los días lleva acciones a favor de la prevención y del tratamiento de personas diagnosticadas con VIH. Y quien amablemente y atinadamente nos ha hecho sus comentarios, nos ha dado guía y observación para poder nutrir esta iniciativa. Gracias, Roberto, por estar aquí. Vida digna y cero discriminación en Quintana Roo. Como lo refirió el doctor Tredos, ante la Organización Mundial de la Salud, se han logrado progresos increíbles en cuanto al SIDA VIH. Pues se transformó de una sentencia de muerte a una enfermedad tratable. Sin embargo, no ha sido suficiente. El VIH y el SIDA son uno de los problemas de salud públicas más relevantes del mundo. Según datos reportados por la Organización Mundial de la Salud, esta situación destaca particularmente en los países de ingresos bajos o medianos. Según los estudios, los más afectados por el VIH son los usuarios de drogas, personas transgénero, hombres y mujeres con trabajo sexual, los hombres que tienen prácticas sexuales con otros hombres, jóvenes de los grupos LGTBI y los hombres privados de su libertad. Pero nadie está exento, pues también existen casos de padres de familia, madres amas de casa e inclusive de bebés que vienen en camino. Quintana Roo, compañeras y compañeros, lamentable y preocupantemente destaca dentro de las entidades federativas con la mayor tasa de habitantes con casos diagnosticados. Escúchenlo bien. Somos el primer lugar a nivel nacional con el mayor número de nuevas infecciones por VIH, virus de inmunodeficiencia humana, con una tasa de 31.9 por cada 100 mil habitantes. Y el segundo lugar en SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, con una tasa de 15.3 por cada 100 mil habitantes. En Playa del Carmen y Cancún, una de cada 25 personas que accede a realizarse la prueba resulta diagnosticado reactivo positivo al VIH. A finales del año pasado, el presidente de la asociación Vida Positiva Playa del Carmen Nace, declaró que tan solo en solidaridad hay una prevalencia del 2.4 por ciento de personas infectadas con VIH, cuando a nivel nacional es del 0.2 por ciento, lo que significa 12 veces más que el resto del país. De ese tamaño es el foco rojo que no puede postergarse más en la atención de las instituciones hacia los ciudadanos. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, seamos realistas. Es el momento de hablar temas tan importantes como este, temas que por mucho tiempo fueron considerados como un tabú y que por lo tanto no se previnieron ni se han prevenido como se debe. Es el momento de que las organizaciones civiles, las instituciones y todos los ciudadanos trabajemos de la mano en un tema que preocupa a toda la sociedad y sobre todo a las futuras generaciones. El VIH es una realidad alarmante en el Estado de Quintana Roo. Hoy debemos garantizar a través de las autoridades sanitarias del Estado la observancia de las normas que resulten aplicables en la coordinación con las autoridades federales con el objetivo de ejecutar debidamente un programa de prevención, atención y control de VIH, SIDA e infecciones de transmisión sexual. Es por ello que el día de hoy hago uso de esta tribuna para hacer ver lo necesario que es tomar estas acciones legislativas como prioritarias. Incorporemosla como políticas públicas. Tengamos como objetivo por ejemplo campañas de diagnósticos oportunos y con ello llevar a cabo las gestiones pertinentes para que los hombres y las mujeres sean atendidos adecuadamente por las instituciones de salud. Que la prevención llegue a cada rincón de Quintana Roo desde la zona maya de Felipe Carrillo Puerto donde lamentablemente ya existen casos registrados de SIDA. Hasta la quinta avenida de Playa del Carmen o Punta Allen en Tulum o la zona hotelera de Cancún o las regiones más alejadas de Cancún o por supuesto la zona cañera de Otompe Blanco. Todos y todo el Estado debe de trabajar en estas campañas de diagnóstico oportuno. Pero también debemos ser capaces de generar nosotros los ciudadanos diagnósticos que nos permitan a todos nosotros generar mejor calidad de vida a los quintanarruenses. En este sentido si queremos una vida digna y cero discriminación en Quintana Roo debemos establecer en nuestra normatividad en materia de salud pública directrices para que las autoridades competentes diseñen y ejecuten acciones y políticas que atiendan aún más el VIH SIDA es nuestra obligación somos la voz de muchos ciudadanos que hoy necesitan de las instituciones y de un trabajo en conjunto cuidémonos y dignifiquemos a Quintana Roo muchas gracias aplausos aplausos a Quintana Roo